Este es un 2012 Honda Accord Cross Tour. Esta vagoneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Asientos con ajuste eléctrico. Salidas de aire traseras. Un sistema de sonido de primera calidad. Reproductor de discos compactos con cargador. Y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.